Esta mañana dijo mi ventana que te vio pasar Siempre supiste que algo te faltaba y hoy vuelvo a soñar Ya no me importa si una vez peleamos y algún día te fuiste si te vi llorar Yo me juré que si un día regresabas no te iba a soltar Cómo olvidar que contigo aprendí Cómo soñar mi vida junto a ti Te veo negar para quedarte aquí Y puedo jurar que yo ya lo entendí Te voy a amar, hoy tengo lo que te faltaba Te voy a dar el tiempo que nunca te daba Vas a volar porque contigo tengo todo y sin tu amor no tengo nada Te voy a amar, te voy a amar Ya no me importa si una vez peleamos y algún día te fuiste si te vi llorar Yo me juré que si un día regresabas no te iba a soltar Cómo olvidar que contigo aprendí Cómo soñar mi vida junto a ti Te veo llegar para quedarte aquí Y puedo jurar que yo ya lo entendí Te voy a amar, hoy tengo lo que te faltaba Te voy a dar el tiempo que nunca te daba Vas a volar porque contigo tengo todo y sin tu amor no tengo nada Te voy a amar, hoy tengo lo que te faltaba Te voy a dar el tiempo que nunca te daba Vas a volar porque contigo tengo todo y sin tu amor no tengo nada Te voy a amar, te voy a amar Te voy a amar, te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar, te voy a amar